En el caso de Tadeo ha tenido una evolución muy muy drástica desde lo que fue en los primeros cortometrajes hasta lo que ha sido ahora en la película. Tenía cabeza, manos, pies enormes, las proporciones eran muy muy exageradas. Hay que entender que estos cortos pues es al poco de terminar en la escuela con lo cual es un diseño bastante rudimentario pero es el que ha ganado dos Goyas. Se ha evolucionado, se han redondeado un poco las formas. Hasta llegar al diseño que tenemos ahora en la película que es una versión un poco más estilizada y un poco más más de película. Algo más joven que tuviera un aspecto más juvenil. Es muy torpe a la hora de comportarse, es un personaje que siempre va un poco chepadito, tiene esas características que hace siempre estar como escondido dentro de sus hombros. Creo que con la animación todavía es mayor la sensación de que puedes hacer cualquier cosa, que puedes retorcer a tus personajes, puedes tirarles, puedes alargarles, puedes romper en pedazos. Puedes pensar a lo grande y luego ya recortarás pero todo es posible, todo cabe en la imaginación. ¿Dónde crees que vas? ¿Arriba? Te daré un empujoncito. ¡Te veo! De pronto nos encontramos que es que tenías que escribir las acciones de todos y cada uno de los personajes, cosa que no haces en un guión. Entonces si estaba el perro, si estaba Freddy, Sara, tenías que saber qué hacían en cada momento. Los animadores cuando dibujan normalmente no suelen dibujar en tiempo real los sonidos que nosotros tenemos como reales. Me refiero a un coche, nunca te va a valer el que tienes grabado porque ellos no lo dibujan ni a la misma velocidad ni hacen las mismas cosas que un coche normal. Desde el punto de vista creativo, pues no tienes límite. En una película de dibujos animados, en un cartoon, los personajes andan sobre un suelo que no es suelo sino que es dibujo. Tocan cosas que no existen porque están dibujadas y entonces el foley, aquí en el cartoon se ve muy claramente lo que es, es el personaje que delante de un micrófono reproduce todos los sonidos que hacen los actores, los personajes, dentro de una película. Charlie Jones es una película esencialmente de aventuras con todos los elementos además de una película del género. Toda la acción posible, altas dosis de humor. Una película que vaya a verla, quien vaya a verla estamos absolutamente convencidos de que le va a hacer pasar un rato muy muy divertido. ¿Sabes, cara Kirita? Muy pronto me haré mayor y ya no te tendré miedo.